Pues esa información gracias a Angie Guzmán que igual puede disfrutar de más notas como esta en resumen de feria todos los días a las 9 de la noche. Nuevamente felicidades a Jalapa, Nacajuca y Jalpa de Méndez, los tres lugares que quedaron pues en las categorías de primero, segundo y tercer lugar. Ahora sí vamos a tomar un tema que como bien lo dije de importancia. A veces no sabemos cómo es el trámite del divorcio, qué conlleva, cuánto es el tiempo y cómo y por qué, en qué situación me tengo o me debería divorciar. ¿Por qué? Y es para esto que están los especialistas con nosotros, el abogado Rogelio Rodríguez del despacho jurídico Rivera y asociados. Vamos a hablar del tema el divorcio. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a tu auditorio. ¿Me ayudas con tu micrófono? Buenos días, buenos días a tu auditorio. Bueno, es un tema que hoy en día ha sido pues muy tomado, cada vez se elevan los porcentajes de divorcios y tú como especialista, ¿por qué las parejas están divorciando últimamente? Bueno, la causa principal del divorcio muchas veces es por la falta de entendimiento. Recuerda que venimos de la pandemia, en la pandemia muchas familias optaron por el divorcio, porque al convivir más, al convivir más en familia, antes salía a trabajar y regresaba y no pasaba nada y se llevaban. Se dieron cuenta de que a veces no coincidían en muchas cosas. Anteriormente, marcaba el artículo 272 del Código Civil que había que tener una causal para que se diera el divorcio. Actualmente, con que una de las dos personas quiera divorciarse, se puede proceder al divorcio. ¡Guau! O sea, ya todo se tornó de manera diferente. Si yo ya no quiero estar casada, tengo derecho a separarme, a divorciarme. Es una de las reformas, o más que reforma, bueno, es la tendencia que se ha dado. Yo me acuerdo hace años que hablaban de que el divorcio tenía que ser por tiempo determinado, como si fuera un contrato, y se venía manejando desde hace mucho. Actualmente, bueno, después vienen los derechos humanos, se hace en una convención los derechos humanos que dice que es un derecho humano, como ser humano, elegir con quién estás casado. Así como decidiste casarte, puedes elegir ya no estar casado y puedes promover el divorcio. Ok, pero todo tiene que tener tal vez una congruencia, más cuando hay niños de por medio. ¿Cuáles son estos puntos del divorcio? ¿Cómo empezamos y cómo terminamos? Ok, es importante. El divorcio se puede dar, bueno, más bien, se da con una demanda de divorcio. En esa demanda de divorcio se especifica si hay menores de edad, si hay hijos menores de edad y si hay bienes. Si hay bienes, bueno, tendría que entrar a la división de bienes, están con bienes mancomunados. Si hay hijos, las convivencias con los menores. Recordemos de que dentro del matrimonio se van generando situaciones y va a haber hijos a veces. Cuando no hay hijos, pues es más fácil, pero cuando hay hijos se complica un poquito más por la cuestión de la convivencia. Y más cuando son menores de edad y los padres deciden divorciarse, porque si ya les afecta. Ok. ¿Hay algún convenio, alguna estipulación en la que pueda ser más ameno el divorcio? Ok. Generalmente, bueno, el divorcio va, la demanda de divorcio va acompañada de una propuesta de convenio. Donde se fijan las pensiones de alimentos que va a dar el padre hacia los hijos o en caso de que sea la madre, hacia los hijos y al cónyuge. Y ahí se ve lo de las convivencias. Recordemos que en el divorcio es el momento idóneo cuando se promueve el divorcio para tratar temas de hijos y de pensiones de alimentos para la manutención de los menores de edad. Ok. Una pregunta. Hay personas, o incluso lo hemos visto en los espectáculos con artistas, que se quieren divorciar y no encuentran a la pareja, huyen, desaparecen. O sea, ya no los volvemos a ver y yo me quiero divorciar o llegar a un acuerdo con el padre de mis hijos. ¿Qué pasa ahí? Ok. Me ha pasado, o sea, en mi experiencia como abogado, me ha tocado conocer gente que no son artistas, que su esposo se fue hace muchos años y no sabe nada de él. Y esa persona, él o ella, piensa que ya está divorciado por el hecho de que ya no vive con él. Y no es cierto. Cuando eso pasa, se tiene que hacer dentro de la demanda, se tiene que manifestar que es domicilio ignorado del demandado. Al ser domicilio ignorado, hay una parte que se puede hacer publicaciones mediante edictos. Mediante los edictos se le va a notificar y se le va a emplazar al demandado que se está promoviendo un juicio de divorcio. Ok. Y esa es la notificación, es el emplazamiento que se le da al demandado. Aunque no se encuentre en el territorio nacional, aunque esté en Cancún, aunque esté en otro estado, hay maneras de promover el divorcio y terminarlo. Muy bien, es por eso la importancia de que nos informemos como pareja si algo extraño sucede en la relación que ya incomoda, saber cómo hacer los trámites correctos para llegar a un divorcio sano. Abogado, redes sociales para más información. Claro que sí, mi página es ribereasociados.co. Sí, dirección. Mi teléfono, estoy en Lorenzo J. Roda 112, Colonia Infonavit, Atasta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado, por esta plática. Vamos a un corte, continúe con nosotros en este día.